Bienvenidos al tercer seminario internacional de práctica pedagógica. A continuación, se realizará la presentación del póster titulado Indicadores de idoneidad afectiva e interaccional del enfoque entosemiótico que incide en la enseñanza del cálculo diferencial. Los integrantes de este póster son los docentes Olga Luz y Rincón Leal, Luz Karine Jaimes y Raúl Alexander Fonseca. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. La cual nos muestra cómo la enseñanza tradicional todavía hace parte de nuestras aulas no sólo a nivel de educación básica secundaria, sino también a nivel universitario. Es importante manejar la concepción de que aprender matemática no sólo se debe juzgar como un producto final acabado que se transmite utilizando un libro lleno de ejercicios, modelos para solucionar. Bajo esta concepción, la estrategia didáctica básica es la repetición que, sin embargo, no garantiza un aprendizaje. Ante esta afirmación, varios autores opinan que el estudio de la matemática no se puede separar del desarrollo sociocultural de la humanidad. El avance en esta área en el tiempo ha influido enormemente en la transformación de la sociedad, pues las matemáticas están en la base de numerosos desarrollos científicos y tecnológicos cuyo fin último es el progreso social. Teniendo en cuenta determinados momentos y situaciones, la sociedad dificulta u obstaculiza el desarrollo de nuevas formas de pensamiento, ya sea por apego a las tradiciones y a puntos de vistas establecidos y que en la realidad están bien valorados. Ante esta circunstancia, es así como muchos espacios permanecen arraigados a enfoques tradicionales de la enseñanza, que emplean métodos tales como la memorización, la repetición, el seguimiento, de protocolos que no se concentran en la comprensión verdadera de los conceptos, procedimientos y más grave aún, que no ofrecen criterios claros en cuanto a la interpretación de los resultados y su utilización con fines prácticos. Ante esta situación, surgen dos categorías emergentes, teniendo en cuenta las creencias, las cuales influyen en los estudiantes de matemáticas. Las creencias acerca de las matemáticas y las creencias del estudiante. La primera categoría se caracteriza por la influencia de menor componente afectivo, debido a que es escaso, pero constituyen una parte importante del entorno en el que se desarrolla el afecto. La segunda categoría hace referencia a la relación del estudiante y el componente afectivo, teniendo en cuenta al profesor con las matemáticas, existe una fuerza e influencia de este componente, en donde se evidencia las creencias relativas basadas en la confianza, el autoconcepto y al porqué del éxito y del fracaso escolar. Son creencias estrechamente relacionadas con la noción de metacognición y autoconciencia. Teniendo en cuenta las creencias, la representación y la evaluación de sí mismo y los patrones atribucionales de éxitos y fracasos con los que el alumno se enfrenta al aprendizaje, son algunos de los principales aspectos que determinan la dimensión afectiva y emocional del aprendizaje escolar. Ante esto también es importante revisar la actitud del estudiante o que se entiende por actitud como una predisposición evaluativa, es decir, puede ser de carácter positivo o negativo, la cual se manifiesta en los sentimientos de aceptación o de rechazo de una tarea, de la materia o de un componente intencional o de tendencia a un cierto tipo de comportamiento. Podemos observar en la figura 1 que dentro de la matemática se existen entonces las actitudes hacia la matemática y las actitudes matemáticas. Siguiendo con nuestro póster, vamos a hablar acerca de nuestro objetivo general, el cual surge teniendo en cuenta los siguientes interrogantes. ¿Qué concepciones teórico-prácticas poseen los estudiantes sobre el cálculo diferencial? ¿Estas concepciones adquiridas los aproximan al concepto de función, límite, continuidad y derivada? ¿Cómo beneficiaría el enfoque entusiasmático a la construcción del conocimiento en el cálculo diferencial? ¿Y qué factores actitudinales inciden en el proceso de aprendizaje de los conceptos función, límite, continuidad y derivada de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander? Para dar respuesta a este último interrogante, nuestro objetivo general es el siguiente. Describir las actitudes de los estudiantes sobre las idoneidades afectivas e interaccionales a partir de la práctica docente en la enseñanza de los conceptos básicos del cálculo diferencial. La metodología utilizada en este proyecto, como se puede observar en el póster, fue de tipo descriptivo bajo un enfoque predominante cualitativo con un paradigma interpretativo. El diseño de la propuesta se fundamentó en una investigación de campo empleando como fuente de recolección de la información, cuestionarios, entrevistas, las cuales fueron dos pruebas escritas dirigidas a estudiantes, un guión de entrevista semiestructurada dirigida a docentes, ya que el estudio es de tipo cualitativo descriptivo para hacer una comparación con los dos instrumentos utilizados y hacer obtener conclusiones objetivas de este estudio. También se utilizó en una primera etapa una prueba piloto, la cual se le aplicó a un grupo de estudiantes de administración empresa conformadas por tres preguntas. Fueron en total 15 estudiantes a los cuales les fue aplicada esta prueba piloto. Teniendo en cuenta, más adelante se obtuvo un tamaño de muestra de 46 estudiantes, los cuales se dividieron en dos equipos, dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Al grupo de tipo control se les aplicaron pruebas, un instrumento, y teniendo en cuenta al grupo segundo, al experimental, se le aplicó una prueba tipo Liket con un total de 21 preguntas y una duración de una hora. También se trabajó con los docentes, en donde se les realizó una entrevista semiestructurada conformada por 19 preguntas. Después de aplicar los diferentes instrumentos, los resultados obtenidos fueron. Se relacionó un análisis, una interpretación de los resultados, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones. Es importante resaltar la actitud de los estudiantes ante esta situación y los resultados que se evidenciaron. Sobre todo en la parte de unidad afectiva, en donde los docentes evidenciaron que existe un alto porcentaje de apatía hacia la materia, poca participación en clase en algunos casos, o excesiva participación en clase en otros. Además de esto, se basó en dos componentes. Primero, en intereses y necesidades de los estudiantes, mediante la motivación del estudiante por aprender. Incentivados siempre por lo que el maestro, en algún momento en el aula de clase, quisiera mostrarles, participarles. Y como segunda opción, el profesor se debe tener en cuenta de que debe ser consciente de que si el estudiante posee una edad afectiva más o menos estable, se lograrían interacciones positivas en el dominio cognitivo durante el proceso de aprendizaje en el aula de clase. Al observar la figura 2, podemos evidenciar las categorías que han sido mencionadas anteriormente, dentro de las cuales están los intereses y necesidades de los estudiantes, las actitudes del estudiante. Y en la tabla que está al lado, también se puede observar cómo los estudiantes realizan, cuando tienen en cuenta la idoneidad interaccional, realizan una introducción al estudio de conceptos básicos, el porcentaje que estaba de acuerdo con que sí, fue una de las cosas muy importantes de resaltar. Explica en forma clara los conceptos, resuelve el conflicto de los alumnos buscando llegar a consensos en base a un mejor argumento, usa diversos recursos teóricos para captar la atención del estudiante, favorece la inclusión en el grupo. Entonces, revisando esto, podemos observar que un 95% están relacionados con el fomento de la responsabilidad de los estudiantes a través de la realización de actividades y evaluaciones. Y también es importante resaltar que solo un 21% opina que los docentes no favorecen al diálogo ni a la comunicación. Como conclusiones, podemos obtener lo siguiente. Las actitudes de los estudiantes sobre las unidades afectivas e internacionales a partir de la práctica docente. En este modelo, enfoque entusiasmático se permite, a partir de un análisis descriptivo, explicar, valorar el punto de vista del docente y del estudiante en una clase de matemáticas. Este análisis es necesario y útil en la práctica docente, valorándolo como herramienta didáctica para realizar las diferentes argumentaciones en el aula de clase. Muchísimas gracias por su atención. Sigamos entonces en nuestro tercer seminario internacional de práctica pedagógica.